Cambiamos ahora de tema. Mariana, en el día de ayer hablaste sobre el tratamiento que algunos medios les dio al tema de las jóvenes de 16 y 19 años que aparecieron muertas en la provincia de Salta. ¿Qué pasó en la jornada de hoy? Bueno, la prudencia de la que hablábamos ayer voló por los aires en el día de hoy. Hubo una carrera por los detalles, sobre todo los detalles más íntimos de estas dos chicas de Salta. Llamativamente, el diario que más se metió con esto es el que supuestamente se presenta a sí mismo como el más serio. Estoy hablando del diario La Nación, que tituló Los dramáticos SMS de estas dos jovencitas con una con su novio y demás detalles. Y lo paradójico es que en su manual de estilo este diario dice, no se ocultarán noticias sobre suicidios, pero se evitará la difusión de detalles macabros. Sin embargo, durante el día de a tarde de ayer en su versión online y el día de hoy, todo el tiempo reprodujeron los detalles sobre los mensajes, como decía. En la misma línea fueron los diarios muy crónica, popular. El tribuno de Salta le dedicó cuatro notas al tema y el intransigente también de esa zona hizo lo mismo. Hubo muchísimos que no lo llevaron a la tapa, quizás, en parte, por ejemplo, a los diarios económicos, por una decisión que debe tener que ver con su línea editorial. Y hubo otros de información general que decidieron no llevarlo a la tapa, probablemente por algunas de estas cuestiones que se están discutiendo ahora de cómo se cubre un caso como este. Las indicaciones que se dan son evitar la repetición, eludir las generalidades, dar datos y cifras precisas, no dar detalles, no enfatizar el comportamiento suicida, que los títulos y los graphs sean meramente informativos, no especular, no divulgar declaraciones o conductas suicidas, no presentar esto como un acto heroico o valiente, tener mucho cuidado con las razones, las explicaciones que se den para que no parezca que hay justamente una razón para cometer un acto como este y no dramatizar desde la música y el relato. En esto, paradójicamente, coincidieron tanto las entidades oficiales como, por ejemplo, un nucleamiento de periodistas como Fopea, del cual forman parte periodistas que son muy opositores de la política del Estado actual y, sin embargo, coincidieron en esta dureza, digamos, en esta rigidez de cómo debe cubrirse. En la misma línea de una organización uruguaya que se llama Andar, que también es muy estricta respecto de qué hacer con estas coberturas. Ahora, ¿por qué son tan estrictos en cómo debe cubrirse? Varios datos. Desde la década del 70 se han hecho más de 50 investigaciones y todas confirman que hay, después de que se da a conocer una información así, una línea de contagio o de imitación. Por ejemplo, en Austria, en 1986, hubo 22 suicidios durante los 18 meses siguientes a un relato sensacionalista que se hizo de un suicidio en el metro de Viena. Hicieron una campaña para evitar justamente esta publicidad de lo que había ocurrido y en seis meses este número bajó un 80% con esta campaña. En Australia, en 1995, lo que notaron es que aumentaba la tasa de suicidios en función justamente de la mediatización con índices más altos al tercer día de haber dado a conocer esta información. En Alemania también hicieron un estudio y también notaron que había un aumento tras la difusión reiterada. En Hong Kong, después de una publicidad que se dio una información que se dio respecto de los métodos de cómo se había realizado un suicidio, hubo de inmediato nueve casos en un mes. Esta información se dejó de dar a conocer y estos índices también bajaron. Y en Inglaterra, otro dato, en 1999, había una serie de televisión muy popular que justamente hablaba de cómo había sido una tentativa de suicidio y a partir de esto subió un 17% el índice de suicidios y se realizaron con idénticos métodos que en esta serie. Por eso, esta información hay que manejarla con muchísima rigurosidad. No es un capricho, sino que estos números justamente marcan el nivel de responsabilidad que hay que tener a la hora de dar cobertura a este tipo de temáticas.